Pelotero a la bola Pelotero a la bola Pelotero a la bola Pelotero a la bola Oye pelotero que separe la bola Que se vuelva a parar Que separe otra vez Que separe quince veces Que separe la bola Quiero que siga la bola Oye pelotero que separe la bola Que separe otra vez Que separe nueve veces Que separe la bola Que separe la bola Que separe la bola Pelotero a la bola Pelotero que separe la bola Oye pelotero que separe la bola Que separe la bola Pelotero a la bola Oye pelotero que separe la bola Pelotero a 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 la bola